Si de bellezas en otros deportes necesitas conocer, aquí te presento a Michaela Demeter, una hermosa portera de hockey que está rompiendo las redes sociales con su encanto y figura inigualable. Aquí voy a mostrarte detalles de su vida, pero antes, regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. La hermosa rubia es toda una sensación dentro y fuera del juego que tanto ama, y es que en el modelaje ha encontrado otra gran ventana para cautivar a muchos más seguidores en las redes sociales y hacerse toda una influencer de Instagram. Dentro de su contenido puedes encontrar un sinfín de fotos en la pista de hielo con su uniforme en la portería, además de muchas sesiones de fotos en diferentes outfits donde muestra su espectacular y bella figura. Michaela Demeter tiene un rostro angelical que enamora a más de uno cada ocasión que comparte sus momentos del día a día en las plataformas digitales. Quédate hasta el final del video, porque tengo ganas de mostrarte unas de sus imágenes que están en la boca de todos últimamente. Su rutina de ejercicio le da para poner un ingrediente extra a sus fotos, mostrando su tonificado cuerpo gracias a su dedicación en el gimnasio. Además, cada una de las publicaciones en su cuenta oficial de Instagram le arrojan a la canadiense más de 90 mil me gusta, y un sinfín de comentarios de sus followers, quienes siempre están muy atentos a su contenido. No es novedad la gran fama que está teniendo en estos momentos la escultural portera de hockey, ya que su gran carisma con sus aficionados está jugando un papel muy importante para mantenerse vigente en el deporte y en el modelaje de redes. Y ahora voy a contarte un secreto. Mikaela Demaiter tiene una fantasía muy especial. Le gustaría recorrer toda América, desde Canadá hasta Chile y Argentina. En una entrevista reciente, ha comentado que desea ir con sus dos mejores amigas, dos rubias y curvilíneas modelos de Canadá. En el camino, a Mikaela le encantaría conocer al amor de su vida, ya sea en el desierto, la ciudad, la playa o la montaña. Un hombre de verdad, maduro y cariñoso que sepa cuidarla y entender sus necesidades. Así que, si vives por América, prepárate por si llegas a encontrar a Mikaela y sus amigas. ¿Te animarías a conversar con las tres modelos? Deja tu comentario, suscríbete y sigue mirando alguno de estos videos que elegimos para ti.